Categoría 1 Gobernantes preseleccionados de municipios con población menor a 10.000 habitantes Juan Pablo Vega Escobar, alcalde de El Molino, La Guajira Miguel Felipe Peña Sierra, alcalde de La Belleza, Santander Beatriz Díaz Salazar, alcaldesa de Salento, Quindío Giovanni Alberto Plata Plata, alcalde de San Luis de Palenque, Casanare Oscar Triviño Gil, alcalde de San Miguel de Sema, Boyacá Categoría 2 Gobernantes preseleccionados de municipios con población entre 10.001 habitantes y 20.000 habitantes Deison Ulilo Acevedo Méndez, alcalde de Vegachí, Antioquia Oscar Andrés Sánchez Álvarez, alcalde de Venecia, Antioquia Alfredo Hernando Niño Sierra, alcalde de Nobsa, Boyacá Gloria Cecilia Palacios Guastar, alcaldesa de Tibasosa, Boyacá Jaime Franco Alzate, alcalde de Finlandia, Quindío Categoría 3 Gobernantes preseleccionados de municipios con población entre 20.001 y 100.000 habitantes Juan David Zuluaga Zuluaga, alcalde del Santuario, Antioquia Nelson Fernando Carmona Lopera, alcalde de La Ceja, Antioquia José Gildardo Hurtado Alzate, alcalde de Marinilla, Antioquia Santiago Montoya Montoya, alcalde de Sabaneta, Antioquia Sonia Patricia González, alcaldesa de Tenjo, Cundinamarca Categoría 4 Gobernantes preseleccionados de municipios con población mayor a 101.000 habitantes Braulio Alonso Espinosa Márquez, alcalde de Envigado, Antioquia José Fernando Escobar Estrada, alcalde de Itagüí, Antioquia Rodrigo Hernández Alzate, alcalde de Río Negro, Antioquia Daniel Felipe Bernal Montealegre, alcalde de Funza, Cundinamarca Wilson García Fajardo, alcalde de Zipaquirá, Cundinamarca Categoría 5 Gobernantes preseleccionados de ciudades capitales con población menor a 500.000 habitantes José Manuel Ríos Morales, alcalde de Armenia, Quindío Carlos Mario Marín Correa, alcalde de Manizales, Caldas Carlos Alberto Maya López, alcalde de Pereira, Rizaralda Luis Alejandro Fúneme González, alcalde de Tunja, Boyacá Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, Cazanare Categoría 6 Gobernantes preseleccionados de ciudades capitales con población mayor a 501.000 habitantes Jaime Pumarejo Jainz, alcalde de Barranquilla Claudia López Hernández, alcaldesa de Bogotá Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga Categoría 7 Gobernantes preseleccionados de departamentos en categorización tercera y cuarta Salomón Andrés Sanabria Chacón, gobernador de Cazanare Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador de Quindío Categoría 8 Gobernantes preseleccionados de departamentos categorización especial primera y segunda Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia Luis Carlos Velázquez Cardona, gobernador de Caldas Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca Clara Lurro Dan González, gobernadora del Valle del Cauca Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca